La prevención es el motivo básico de Código Salud y cómo podemos prevenir embarazos en jóvenes mexicanos. Ya te lo comenté, ya está con nosotros Alexa Arcadia, ella es nuestra compañera colaboradora de este espacio, sexóloga, para platicar definitivamente de este tema. Querida Alexa, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchísimas gracias. Al contrario, nos da muchísimo gusto que vengas precisamente a Código Salud. En este tema tan interesante, dábamos una cifra muy alta. Somos de los primeros países con el mayor número de embarazos en jóvenes. ¿Cómo podemos prevenirlos, Alexa? Mira, este tema, ojalá, si nos están viendo los papás, ojalá puedan abrir un poquito esta parte de dejar entrar esta información. Porque la Organización Mundial de la Salud ya de hecho reconoce como parte de la salud lo que es la sexualidad. Aquí el problema de lo que no nos ha ayudado muchísimo es que la familia, que es la base principal de la educación sexual, donde debe haber una apertura de comunicación, no se está facilitando para los jóvenes. ¿Por qué? Porque los papás obviamente vienen de creencias arraigadas de lo que aprendieron en su infancia. Obviamente, bueno, si nos vamos a la parte cultural también influye muchísimo. Yo aquí quiero invitar a los papás que empecemos a trabajar en nuestra sexualidad, primero nosotros como padres, para que podamos guiar a los hijos y tener la apertura de hablar con ellos en el momento que nuestros hijos se acerquen a hacernos preguntas. Porque muchas veces, y este es el problema que se ha suscitado, es que los hijos no se acercan a los papás por miedo a ser juzgados o a ser criticados. Pero esto ocurre ¿por qué? Porque somos los papás los que primero no nos abrimos con ellos, precisamente para brindarles la confianza, la comunicación, el canal de comunicación para que nos consulten a nosotros y no están consultando a los amiguitos o más rápido, ¿no? Ahora consultan al internet. Exactamente. No nos permitimos abrir este tema por miedos. Tenemos miedo a tocar el tema de la sexualidad porque desgraciadamente uno dice sexualidad y lo primero que piensan es coito. Sexualidad es un abanico de posibilidades. Esos son los cambios hormonales, los cambios emocionales, los fisiológicos. Son muchos puntos los que se pueden abordar con los hijos sin tener que entrar directamente con el tema de la primera experiencia sexual. Tenemos que hablar con ellos desde un acompañamiento, no como una forma de llegar de, ah, bueno, siéntate porque vamos a hablar hoy de sexualidad. Porque ya ahí los hijos lo que hacen es cerrarse, precisamente por el miedo a acercarse a los papás. Por eso yo mencionaba hace rato, siempre queremos como papás decir que queremos a nuestros hijos que sean hijos de 10, ¿no? Un superhijo. Pero nosotros como papás nos hemos preparado realmente para hablar este tema con los hijos. Y preparándonos así y logrando este canal de comunicación y la confianza con nuestros hijos, podemos tener recíprocamente lo que buscamos. O sea, me imagino que habrá casos en los que los hijos, por ejemplo, consulten o le compartan a sus padres, papá, mamá, voy a tener mi primera relación sexual. Sí habrá casos. Sí habrá casos. Yo creo que todavía sea la generalidad. Sí, claro, no podemos generalizar. Sí se puede dar el caso de que los hijos se acerquen si hay más confianza con los papás. Yo creo que, de hecho, ya ahorita ya hay muchos talleres que se están manejando de sexualidad para los jóvenes. Incluso ya hay grupos que se están, de hecho, colegas míos, que se están manejando en escuelas para hablar precisamente de la prevención de embarazos. Y lo que hemos platicado entre nosotros es que los chicos se acercan de una manera, en verdad, increíble, porque tienen muchas dudas de qué va a pasar, si están haciendo lo correcto, si están usando la prevención correcta, porque no se acercan a los papás. Obviamente estamos hablando de regiones que todavía son un poquito cerradas, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que sí es bien importante y de entrada hablar con los hijos es todos los temas de enfermedades de transmisión sexual. Decirles no tengas relaciones sexuales a cierta edad a veces es difícil, ¿no? Porque ellos durante su aprendizaje y su convivencia con amigos, ni ellos mismos saben en qué momento realmente van a tener relaciones sexuales, porque todavía no ubican qué es su primer amor, cuáles son las emociones, porque ese es otro punto. Lo confunden mucho. Creen que la líbido que empiezan a experimentar es algo emocional y a veces puede ser una parte nada más natural que tenemos todos los seres humanos. Alexa, tú eres una persona que da constantemente este tipo de talleres. Habla con papás y habla con jóvenes. Hablas con todos ellos. Y ya nos comentabas que hay una serie de inquietudes quienes tienen, los jóvenes, por ejemplo, ¿cuáles son las más comunes? ¿Qué les preocupa más? ¿Embarazarse? ¿Algún tipo de enfermedad de transmisión sexual? No sé, ¿cuál es la principal preocupación? El embarazo. El embarazo. El embarazo, sí. Sí lo es. Sí, claro. Entonces, si es la preocupación principal, ¿por qué somos de los primeros países con mayor número de embarazos en jóvenes? Fíjate que es increíble. Se ha dado, de hecho, hay escuelas que incluso hacen campañas donde dan preservativos a los jóvenes y aún así con los preservativos totalmente facilitándoselos, no los usan. No los usan porque hay muchas creencias de que si usan el preservativo no van a sentir igual. Y yo creo que lo que tenemos que empezar a hacer primero, sí es importante la parte del embarazo, obviamente es muy importante, pero también creo que tenemos que poner en un lugar muy especial las enfermedades de transmisión sexual, que es necesario que se protejan con un condón porque hay muchas enfermedades que cada vez van saliendo a la luz y obviamente ellos a veces no tienen esa información. Entonces, yo creo que aquí, como papás, tenemos que acercarnos a hablarles tanto de las enfermedades de transmisión sexual y los riesgos de los embarazos. Desgraciadamente hay papás y hay familias que tratan de evitar que suceda eso de una manera en que los aíslan o los quieren sobreproteger y a final de cuentas esto lo único que va a ocasionar es una rebeldía. Claro. Y van a salir. Entre más me prohíbes, más lo hago. Claro. Entonces no hay que llegar a esos extremos. Exactamente. Hay que buscar el momento idóneo para podernos acercar con los hijos y hablar de una manera que sea un acompañamiento sin juicio. Exactamente. Y hablando siempre en positivo de la sexualidad. En positivo de la sexualidad y muy transparente para que ellos sientan esa vibra y puedan reaccionar mejor con los papás. Así es. Y puedan ser más transparentes también y puedan comunicarles todas sus inquietudes. Querida Alexa, el tiempo nos comió, pero yo te agradezco que estés con nosotros. Te vamos a invitar, por supuesto, más seguido aquí a Código Salud. Claro que sí. Muy interesante. Nos queda corto el tiempo. Podemos platicar más de esto. Claro que sí. ¿Cómo te seguimos en tus redes sociales? Me encuentran en Facebook como Alexa Arcadia Sexóloga, en Twitter, Instagram como Alexa Arcadia MX. Fabuloso. Alexa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.